El programa hoy está que arde gracias a las revelaciones que realizan los conductores de la emisión matutina y esta vez Galilea Montijo decidió romper el silencio sobre una increíble noticia de familia. La columna del portal El Universal titulada Alfombra Roja dio a conocer que la conductora Galilea Montijo ofrecerá una sorprendente noticia sobre su nuevo hijo para una reconocida revista, con la que podría obtener un buen billete, un hecho que permanece en el plano del rumor. En el texto se explica que la presentadora Galilea Montijo se encuentra esperando a su segundo hijo, pero quien obtendrá la exclusiva será nada más y nada menos que la revista Hola. En la columna se subrayó que Galilea Montijo revelaría la noticia de su embarazo también en el programa Pequeños Gigantes, que comenzará con las respectivas audiciones en el mes de febrero. Lo que salta a la vista de los fans es que Galilea Montijo ya es madre de Mateo, de seis años, con el que comparte grandes momentos y hasta le da la oportunidad de llevarlo a conducir el programa hoy. A pesar de que la presentadora Galilea Montijo no se ha pronunciado al respecto, los medios de comunicación ya esperan su pronta declaración sobre la feliz noticia. Es necesario aclarar que la información antes mostrada pertenece a un rumor que será desmentido o confirmado por la conductora Galilea Montijo más adelante. Galilea Montijo es una de las cartas fuertes del programa hoy, quien demuestra su belleza, sensualidad y talento cada mañana al participar en diferentes segmentos. Fotografía Twitter con información del Universal Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía Twitter con información. Comentarios Powered by Facebook Comments.